Departamento en venta, en excelente estado, sobre la avenida Aniceto Arce, en el edificio Los Cerezos. Cuenta con seguridad las 24 horas, cerca a colegios, universidades, farmacias y centros médicos, con 113 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas y a la cena, living comedor, baño compartido con mesón de granito, estar familiar, garaje, terraza, áreas comunes como salón de reuniones, piscina, barrillero y parque infantil. El precio, 90 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria.